Sudáfrica recibió este lunes sus primeras vacunas contra la COVID-19. Se trata de un lote de un millón de dosis de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca. Sudáfrica es el país del continente africano más golpeado por la pandemia y epicentro de una de las nuevas variantes descubiertas del coronavirus. Las vacunas habían sido transportadas en avión durante toda la noche procedentes del Serum Institute de la India y aterrizaron esta tarde en el aeropuerto de Johannesburgo en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. El propio presidente sudafricano Cyril Ramaphosa se desplazó para recibir en persona las vacunas. Al millón de dosis que Sudáfrica recibió en esta jornada, le seguirá otro envío de medio millón este mes, también del Serum Institute de la India. En la primera fase de inoculación, Sudáfrica tiene previsto vacunar al personal sanitario calculado en 1,2 millones de personas. En futuras fases, la inmunización se extenderá a personas mayores, trabajadores esenciales y a colectivos vulnerables. Sudáfrica deberá recibir 12 millones de vacunas de la plataforma global COVAX y el gobierno tiene un acuerdo con la farmacéutica Johnson & Johnson para adquirir otros 9 millones cuando la vacuna sea aprobada.